y me levanté con un hambre atrás y me dije a mí misma misma desayuna hoy rico aunque tú siempre desayunas rico pero hoy estás libre hoy vas a desayunar más rico que ayer y como el tiempo en cámara es corto pues ya tengo esto picadito papitas chachichita cebollas moradas más chachichita no me sigo si aquí pasa algo yo soy la que tengo que correr a ver qué el vecino está ahí en la tapa del zapacón que se levantó pero sigo cebollas moradas te vayas morada así me levanté yo apenas son las siete y media porque tenía hambre y pimientos rojos y todo esto lo voy a sofreír pero yo no voy a hacer un redortillo con eso no, 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 no eso no era y hoy es día de comer de comerme tres huevos un huevo, dos huevos tres huevos y voy ahora a sofreír eso pero eso no termina ahí lo que voy a hacer y otra vez abra la nevera Marilyn pero hola Marilyn tienes que verla que tienes que abrirla como ochocientas veces pues abrela ochocientas veces tú pagas poco de luz me vino el vino de la luz y solamente vino 37 dólares son buenos yo no me fuese ahora a sofreír los ingredientes sofreírlos no es la palabra correcta sería más bien como amartiguarlos un poco amartiguarlos voy a quitar aceite hoy no me levanté tan contenta como aquel día se acostumbra a nuestra maquita les tengo que contar si vieron el video anterior a este el que no lo ha visto para que entienda mejor tiene que ver el anterior que tiene por título desayuno la alegría que yo tenía que estaba a punto de poner un huevo que hasta que me levanté feliz y yo siempre me levanto feliz y contenta pero este día yo tenía más felicidad pero más felicidad les voy a contar por qué eso es el universo algo muy lindo ay dios mío qué felicidad ahora me ven ahora no me ven ahora me ven ahora me ven muchacha que se va a activar la alarma ya tuve que abrir las ventanas porque luego luego voy a estar aquí arriba eso es música para los oídos luego luego voy a estar luchando con los colores aquí adentro cuando tengo ropitas ahí va a lavar para que se me riegue el game hacia adentro bueno luego luego les voy a contar mi felicidad todavía no es que yo sentí bueno todavía no también voy a usar esto les cuento después que haga el cafecito en la cafetera el amor esta es la parte que más yo me disfruto hacer el café gracias tengo que volver yo no hay tiendita en la esquina pero mujer precavida vale por dos yo no como yo voy a esperar de que se me termine para comprar me tengo que tener una puesta hello el davet eso vale oro ay Dios mío que caro está cincuí pico eso yo lo compré como a dos y pico o a tres y piquito tres y piquito pues sí tres y piquito y ahorita cinco y pico lo que no sube lo que yo voy a hacer es que estoy hablando mucho y haciendo poco el café la música de mi suelo pero tú eres muy grande ahí me gustan las cosas chiquitas tengo que medir hoy es día de tomar un poquito más de café un poquito más que ayer un poquito más yo le eché este al perro un poquito más un poquito más de la vez que se va a comer ay Dios mío por eso yo la dejo tanto tiempo abierta para no estar abriendo y cerrando abriendo y cerrando que se puede dañar pero no me molesta me puede darle la carita ay Dios que me cae esto esto es oro oro de 18 kilos no se puede caer y tapa lo rápido que se le va a la esencia pero el café bueno si lo hago ahora voy a ir tomándolo estoy pensando en voz alta y cuando vaya a ser mi burrito ya no voy a tener café y yo no voy a volver a hacer café otra vez porque entonces lo gasto yo tengo que pensar yo tengo que pensar como mujer grande no puedo volver a hacer café otra vez porque yo tomo café una vez el día dos veces después estaría tomando café dos veces no es solo la verdad no así no 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 así no todavía no lo hagas voy a voltear esto un poquito está de dolor no es fuerte pero ahora es rico esas papitas van a coger un sabor brutal le eche un poquito de leche eso es música para mis oídos vamos a disfrutar un poquito mi café azúcar remorena como yo mmm muy poca tengo que abrir el reloj yo creo que con esta esta es mi alcantía esto yo lo guardo y lo uso como alcantía tengo dos llenos y uno y medio dos y medio esto porque los voy a llevar a cambiar cuando me retire ¡ay! ¡nos dejan! ¡qué emoción! ¡cuando me jubile! falta poquito bueno por ese caso ¡qué hermoso! y que estoy emocionada me emocionado cuando pienso en mis oídos y no me voy a ensorrar y no voy a buscar tampoco un pot time no bueno vamos a ver si lo voy a usar así como así como ¡qué emoción! ¡qué emoción! ¡qué emoción! ¡qué emoción! Me agrega mucho. A mi me gusta así, like brown. Sigue como yo, like brown. Sigue como yo, like brown. Ya mojé la cuchara. No puedo meterla aquí. Sé que no me está bien. Mmm. Es un poquito más negrito que yo. Sal. Ah, esto es vida. Suerte que lo tomo una vez al día que sí. Si lo tomara tres o cuatro veces al día. Sería más vida todavía. Vamos con mi burrito. Con mi burrito tabanero y camino de Belén. Con mi burrito tabanero y camino de Belén. Si me ven, si me ven, vete al monte y no te ven. Que ha inspirado el creador. Cuando hizo la mujer. Ay, qué bueno que le encargó. Que se dejara. Que se dejara. Esta es nueva. Esta no es. Esta no es. Esta porque casi no es esta. Ay, saca los quesos de una vez más. Ay, saca los quesos de una vez más. Ay, saca los quesos de una vez más. Ah, ojalá. No lo abran más. Eso dice mi mamá que sale todo de una vez. Y no te abrindo y cerrando una vez. Que inspirada, creada, cuando hizo la mujer libre de copywriting, que bueno que le encargo. Ay, que sé de carácter, que yo lo digo, yo necesito aquí más espacio. A mí me gustan las cosas pequeñas, pero mi cocina debe tener más espacio. Yo sé hacer burrito, burrito, yo trato, 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 se le anta mantequilla, si quieren, si me anta mantequilla. Se regurgió demasiado, eso me salió hoy mañana, si es para mi día antes de ir al trabajo. Así que mañana voy a desayunar rico también. No burrito, no, no es para tanto. Y por qué mejor no abres la nevera cuando vayas a meter al queso también. Porque tranquilo, porque quiero abres y arreglar, abres y arreglar. Bueno. Pero tengo que hacer algo, tengo que cambiar esto, para que ustedes vean mi obra maestra. Ok, espero que no se me caiga la cámara o el celular de ahí. ¡Mmm! ¡Hueguito! Pero lo estoy haciendo mal, porque se supone que este plato es muy pesado. Ok. Voy a dejarla un ratito. Ajá. Ajá. Ay, ya se me estaba. Ay, ya empecé mal. Ok. Estoy a tiempo. Justo a tiempo. Ajá. Ahí ven. Ajá. Aquí mejor. Ajá. Me lo hacen. Un burro, que. Mmm. Mmm. Ya, ya. Vamos a ver los de, por el momento. He inspirado el creador. Mmm. Cuando hizo el mujer, ay, le va a lo que lo encargo. Y luego, les voy a dejar aquí ver. Entonces, este es mi favorito este queso. Y me gusta este. Me gusta el banco rollo, me gusta este. Porque en las mañanas, se lo coloco encima al huevillo. Con el jamón. Ok. Luego, luego. Pero, como ya caliento bastante, se me puede romper. Espero que no. Es la madre de los burros. O sea. Total. Entonces, después se les saca. Húselo así. Porque no la podía haber puesto a calentar. Para que no tuviera los burritos. O sea. Estos son gustos que merecen paro. Estos son gustos. Estos son gustos. Es que no lo tenías que poner ahí a calentarse primero. Pero, por aquí. Pero, por aquí. Estos son gustos. Ah, eh. Es que no quedó aqui, ¡chagón! Oh, sí. y 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 wow cual fue cual fue cual fue mi alegría el día que yo me levanté super contenta que estaba que casi casi ponía un huevito así como las gallinas y les cuento les cuento no jugué raspadito se me olvidó pero pero lo que me sucedió me sentí como si me hubiera ganado cinco mil dólares en raspadito fue tanta y tanta la alegría que yo tenía que cuando llegué aquí me dije a mi misma misma pero no jugaste raspadito y luego luego me dije no importa no ibas a ganar en nada ibas a ganar con esto que te sucedió esa era tu alegría no era en los raspaditos fue lo que te sucedió saben que muchos vídeos míos yo he dicho bueno y esto yo le llamo la ley de la atracción muchos videitos míos pues yo digo pues voy a public a chequear los cafés cuánto están porque dos por cinco dos por seis carlos por ñaña dos por cinco ñaña dos por seis y cada vez que iba a pobres encontraba unos cafés que a mi no me gustan café bustelo café la llave otro café que yo no conozco es que mi favorito es el pilón ay el love es pilón y conseguí el café pilón pero no estaba ni a dos por cinco tampoco estaba a dos por seis estaba compra uno y llévate el otro gratis uno el precio regular es cuatro dólares con nueve centavos pues yo me dije a mi misma misma eso es número agárralos todo pero no agarre todo porque yo no soy tan cafetera yo tomo café una vez una vez nada más al día pero agarré un montón fui dos veces a buscar café la primera lo pensé agarrarlos todos de un cantazo pero me dije a mi misma misma no lo hagas porque la cajera va a pensar que tú tienes una tiendita o que tú lo agarras para vender los palaces y eso no era pues cuatro dólares yo dije esto es número compra uno a precio regular cuatro por nueve y llévate el otro gratis el otro no me salió gratis no estoy contando los nueve centavos sale uno dos dólares y el otro dos dólares son buenos y cuantos cumple los tengo acá los tengo acá más aquí y más acá más por allá la cocina tiene que ser más grande pero hoy más grande que nunca y más acá no me puse y no este de ocho más ocho ocho nueve diez once doce tres a todos ocho más ocho dieciséis pongo a seis llevo uno uno dos y tres 36 Compré 36 Café Pilón Y Dos Que me quedan allá 36 Más 2 38 38 Café Tengo Estuve pensando Como mujer grande Qué lindo son mis cafés Así que tengo café como para dos o tres años ahí Porque Yo tomo café una vez al día No tomo café tres o cuatro veces Pero es pensando como las mujeres grandes Como todo está subiendo Sube en el café como cinco dólares o seis dólares uno Vale, yo lo tengo aquí Así que Yo llegaré a ver que está con esos cafés Ay, qué felicidad que lo hacía, señor Porque pude comprar café en especial Ay, lindo día para todos No hagas nada que yo no haría Y si lo haces Hazlo Mejor Gracias por estar ahí Y ver mis videos Hasta la vista, baby Tengo que aprender Tengo que aprender Tengo que aprender